Un saludo ¿A dónde? ¿A poco estás enfermo? Todavía no fui con las pastillas ¿Pero cómo? Tan joven, lleno de vida con esas cosas del diablo ¿No lo prestarás? El rojito Pues ahí está, pues agárrenlo Tiene bastante herramienta Pues ocupo el taladro de gobea y la broca de cemento No, yo voy a llevar el mío ahorita El rojo ya le compré broca ¿Cómo que entra? Sí ¿Y Manolo? No lo veo ¿Qué carga del gordo en molina? ¿Y Manolo? Sí, sobre todo el gordo voy a reventar Me dicen ¿No lo? ¿Estás ahí con gobea? No, yo no lo veo Sí, no lo veo